Soy Laura y me presento a la Alcaldía de Tietar. Nuestra vida está aquí, como la tuya y la de tu gente. Nos presentamos a las elecciones porque creemos que es posible mejorar nuestro pueblo. Es posible más y mejores infraestructuras, más y mejores trabajos, más y mejores servicios, más y mejor vida para compartir en el pueblo que tanto queremos. No nos presentamos para que nos digan lo que no se puede hacer. Damos un paso al frente porque confiamos en nuestros paisanos y paisanas y porque sabemos que seguiremos avanzando si creemos en lo que nos une, si creemos en lo que somos y si creemos en lo que podemos ser. En nuestro proyecto de pueblo cabes tú. Es nuestra tierra. ¿Te sumas?